Música Le estamos dando la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes mis amigos Ya estamos listos y dispuestos para seguir haciendo más a todo color a través de las pantallas de Vértice TV En este verano, que bueno, ha tenido todo un poco el programa anterior Estuvimos un poquito de llovizna, es por eso que lo hicimos desde el garage de este hermoso resto barpa para adentro centro Que está en Urmeneta con San Felipe La muy buena invitación para cada uno de ustedes Y por supuesto la invitación para que se quede con nosotros Porque desde esta hermosa terraza en pleno centro de Puerto Montt Vamos a estar comentándoles de lo que son las actividades de verano Que organizan las distintas municipalidades que están muy cercanas a Puerto Montt Así que es muy buen panorama especialmente para la gente que no se sintoniza Y la gente que nos sigue Y luego vamos a estar también con las reinas de Frese Que también han querido estar presentes en nuestra terraza y en nuestro programa Puerto Montt ya estuvo su gran fiesta Que fue una fiesta musical Pero antes de eso, de mostrarles las imágenes Yo quiero invitarles una pequeña pausa Y dentro de muy poco ya estamos con lo que fue la última noche del festival Sentado frente al mar No se vaya por mientras, yo me voy a tomar un rico juguito Y ya estamos de regreso Estás viendo Vértice TV Te puedes quedar sin benzina Pero no te puedes quedar sin gigas Con los nuevos planes de PTR Móvil Tienes más gigas libres para lo que quieras Pórtate y aprovecha el nuevo Samsung Galaxy J7 Neo A 29,990 pesos Contratando el plan de 25 gigas Y además, llévate 2 gigas adicionales para siempre Con PTR Móvil, vívelo en gigas PTR, vívelo hoy Temas, noticias, entrevistas, tendencias Lo encuentras en Vértice TV Síguenos en nuestras redes sociales Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio Para la gente que necesita cosas pequeñas Que quiere armar su negocio por primera vez Tiene todo lo que necesita al precio más conveniente Aquí contamos con artículos de oficina Como archivadores, corteteras, perforadoras Tienes todo el set completo para armar tu oficina También tienes pinturas, acrílicos, pinceles Tienes pinturas para tela Este año llegó una gran variedad de cuadernos Tienes todos los diseños que necesitas Tienes el silabario, atrás, diccionario Todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa Lo pueden encontrar aquí en mi librería Con venta al por mayor y en detalle Mi librería cuenta con 4 sucursales Contando esta en todo Puerto Montt La pueden encontrar 2 en Calle Vara Y en Negaña Donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos Y todo lo que necesitas Aquí en mi librería Estás viendo Vértice TV Este es de Maracuyá Espectacular Así que refrescante para esta hora Y naturalmente para seguir haciendo más A todo color en Vértice TV Mis estimadas amigas, mis estimados amigos Tuvimos la oportunidad de estar En el Festival Sentado Frente al Mar Que ya se terminó La gente lo disfrutó La gente cantó, gozó Se emocionó ¿Cómo no se va a emocionar Si la noche final estaba Jaco Monti? Estaba Leo Dan también Oye, las señoras, yo las vi Emocionadas cantando con Leo Dan Esas canciones de antaño Te he prometido que te he de olvidar Y tantos otros Jaco Monti Que tienen tus ojos Inclusive hasta cantamos con Jaco Monti Bueno, para qué decir La presencia de los Vázquez Que fue furor La gente se quedó hasta el final En resumen Una noche Para no olvidar La gente que fue A la clausura Al Festival Sentado Frente al Mar Nosotros queremos compartir Algunas imágenes De lo que fue entonces Esta gran fiesta musical Aquí en Puerto Montt Así que Le invitamos a disfrutarla Mucha gente Mucha nostalgia Y mucho amor Es la noche romántica La última de este festival Sentado Frente al Mar Nosotros queremos invitarle A ver las siguientes imágenes De los protagonistas De esta noche de clausura Estelita Cada vez que miro sus ojos Veo lo linda que es Y si miro su rito Un cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida no deja irse De la cara Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Qué linda que está Estelita Podría por usted conversar Estelita Tú me quieres Tiene novio En la vida Siempre hay solución Usted prácticamente Es un argentino chileno Ojalá Dios quiera Necesito nomás La ciudadanía Oye El público espectacular Esta noche Se las cantó Y no solamente La gente mayor Sino que Vi Jovencita No, para mí Es una experiencia hermosa La de esta noche Es una experiencia increíble Y creo que tuvimos Un lleno total ¿Y para dónde se va Leo ahora? Así que reconozco Vamos a Santiago Mañana Mañana Y después Nos vamos A Los Ángeles San Antonio San Antonio Mauín Mauín Ah, ya Catamarca Catamarca Salta En Argentina Y después Colombia Bueno Miami Colombia Colombia Después Washington New York Y Boston Y entonces ¿Por qué Leo no se viene A vivir a Puerto Montes? Me encanta Me encanta Hoy le mandé foto A mi mujer Y me dijo Wow Me dijo Que bendición Que estés ahí Nosotros conocemos mucho Chile Pero ella no conoce Esta parte De Chile Quizás no puede arrancar Tan nunca más Del amor que todo Tendrá sin duda Entre otoño y primavera Tal vez siquiera Respares pensar Visitar el próximo verano Cuarto Mono y primavera ¿Venice? ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! No puedo mirar Mis besos Las gloriosas Que van allí Cuando verán Si bien aquí Cuando verán No No puedo mirar Si sé Queda El próximo Este Junto aquí Me adorar Como yo Te estoy Estudiendo Ahora El recibo Quieres Dado Algo Un papel Con tu mano Y Seguro Seguro Que cambiaría Y en casa Y en casa Puerto Morón No puedo olvidar De mis besos Estas No me Estas Que van allí Con tu mano Con tu mano Y en casa Con tu mano Y en casa Y en casa Yo sé Que el año Próximo Estará Junto a mí Bueno, así es, desde Anclada Tu Corazón hasta esta fecha. Oye, Andrés, espectacular tu espectáculo. Muchas gracias, yo, bueno, siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros sobre el escenario. Es un show que ya ha recorrido gran parte del país de punta a cabo y es un show que ya hemos probado muchísimo y que hoy día, junto a este marco público precioso que había acá en la arena, se dio todo perfecto, la verdad. Bueno, tú habías actuado en varios lugares acá en la zona, pero este escenario es totalmente distinto. Generalmente saltamos Puerto Barra, nos vamos a Puerto Barra, siempre. ¿Tuviste en Yanquegua hace muy poco? Sí, hace poco, entonces, perdón, dame un poquito de agua que me acabo de traficar. Tenemos chicha también por acá, ¿no? No, 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 estamos bien así con agüita. Bueno, una agüita nunca está de más. Oye, pero tómate una chichita acá al sur de aquí. Sí, no, ahí cuando estemos más tranquilos vamos a degustar en algún momento. Y el tema que tienes que cantar en mi loco amor de verano es un clásico para enero, febrero. Bueno, es de esas canciones que mucha gente me pregunta si me aburro de cantarla y por todo lo contrario, es una canción que adoro, una canción que le tengo un cariño increíble porque me abrió muchísimas puertas y hasta el día de hoy sigue encantando a la gente. Entonces, creo que tener una canción así dentro del repertorio es maravilloso. Bueno, Andrés, entonces saluda a toda la gente que está viendo a todo color a través de la pantalla de Vértice TV. Bueno, para todos los amigos de a todo color a través de Vértice TV, un gran abrazo a su amigo Andrés de León. Vámonos cantando, el loco amor de verano. ¿Cómo dice? ¿Y usted me quiere matar a vos? No, pero mira, después seguramente los organizadores te van a pagar algo extra. Ah, ya perfecto, no hay problema. ¿Cómo dice? ¿La cantamos? Mi loco amor de verano sigue aquí, mi loco amor de verano, no, no. ¿Pero tenés que decir mi loco amor de verano? ¿Cómo tú loco amor? Ah, no, no. Ah, ya. Oye, no, no. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? No, démosle nomás. Después editamos todo esto. Después editamos todo eso, pero no, todo bien, gracias. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Te esperamos a la salida. Ahí tenemos 5 litros de chicha del sur de Chile que le entregamos a los artistas que tienen éxito. Usted lo ha tenido. Los sonidistas y todo ello, sí, van a pasar por ahí. Muy bien. Ítalo Yenzo, ¿cómo están, muchachos de Cochran que no nos hemos visto? ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo le va? Ahí estamos. De ahí hacemos la pregunta. Oye, muchachos, una vez más, en el sur de Chile, prácticamente usted tiene que comprar casa acá. Acá por ejemplo. Nos encantaría, nos encantaría, compadre. Nos encantaría porque realmente estar en el sur nos recarga el alma, nos recarga las pilas. No, estamos felices. Bueno, muchas novedades para más adelante musicalmente. A mitad de año el disco, se sale el tercer disco al fin. Hace dos semanas atrás lanzamos dos canciones nuevas para que se metan a losbazquez.cl y busquen en YouTube las canciones nuevas. Así que este año va a estar centrado en eso, en lanzar el tercer disco Los Vazquez. Oye, ha pasado tanto tiempo que cuando los presenté en Cochran que estaban como recién comenzando a tener los grandes éxitos. Y bueno, ustedes han actuado en su tierra, en Coyhaique. Efectivamente, hemos tocado en Coyhaique varias veces. Este verano no tuvimos la posibilidad de viajar, pero fue imposible poder agendar en Coyhaique. Pero hemos seguido viajando, tenemos todas nuestras historias ahí, tenemos amigos. Así que es una zona de la cual no nos podemos despegar. ¿Lo conocen de cada uno de los chicos? Sí, pues hermano, tocando desde, bueno, las fiestas, reuniones familiares, amigos y todo. Así que están todos los conocidos allá. Oye, muchachos, nosotros tenemos un programa en el verano que se llama A Todo Color. Me gustaría que saludaran a la gente que está en la sintonía. A Todo Color de Vértice TV para toda la región de Los Lagos. Perfecto. Oye, entonces este saludo para el programa A Todo Color, ¿cierto? Del canal Vértice, me dijiste tú. Vértice. Vértice, toda la buena onda, chiquillas y chiquillos de acá de Ítalo. Enzo, los Vázquez, mucha música, música chilena. Y nosotros siempre le damos el gusto a las televidentes. Y hay una televidente que llamó, escribió y que le enviaron un saludo. Se llama Carlita Granda. Si la pueden... Carlita Granda, amiga, te mandamos desde acá, desde Puerto Montt, a punto de subirnos al escenario, un tremendo beso y todas nuestras canciones. Y nos vamos cantando. Pero claro. Sí, porque nos esperan, estamos a punto de subirnos. Un poquito. Así que nos esperan, dice. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Ahí los periodistas. Me haces falta. Esa, mira. No puedo vivir, si me haces falta. Oye, le tengo que entregar la canción que nunca se la entregué en Cochrane. Muchachos, oye, muy buena onda y que lo pasen bien acá en Puerto Montt con el público que lo está esperando, pero desde muy temprano. Muchas gracias, compadre. Que les vaya bien, chiquillos, chiquillas. Chau, chau. ¿Qué tienes tú que me haces volar? ¿Qué tienes tú que me haces pensar todo el tiempo? ¿Dónde está el amor que me tuviste? A todo el poder que te hizo perder Toda la pasión que hoy ya me diste Ah, que ya me diste Ah, que ya me diste ¿Dónde está el amor? Dime, dime, corazón Dime, dónde está el amor Dime, dime, dónde está el amor Dime, dónde está el amor Dime, dónde está el amor Allá hay amor, allá hay amor, allá hay amor Bien, la gente está entusiasmada Viendo la actuación del grupo más importante del momento La música cebolla, la pop cebolla Se ha hecho presente aquí en Arena Pertomón En la parte final Este es el público ¿Cómo disfruta? ¿Cómo disfruta esta viga? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, ¿quién le pareció a los basques, señora? Los ídolos, ídolos, son ídolos, ídolos Totalmente, la gente, imagínate la hora que están esperando Vinieron solamente a ver a los basques ¿Se la ha cantado todo usted? Eh, sí ¿Cómo andamos? Bueno, vamos aquí ¿Les han gustado los basques? Sí, están muy buenos ¿A qué hora llegó usted acá? A las 8 de la tarde A las 8 de la tarde Así que arda espera, pero vale la pena Vale la pena, ¿eh? Sí Y ahora vamos a escuchar las canciones románticas de los basques Aquí vemos, ven una pareja romántica Un regalo para la señora, ¿no? Sí, sí, muy bonito Está bueno, sí, un regalo para ella ¿Se la ha cantado toda? Sí, sí Bueno La gente disfrutando de las canciones alegres y románticas que tienen los basques Así que esto es los basques aquí en Arena Puerto Montt Muy bien, ya prácticamente Arena Puerto Montt De a poco la gente va saliendo Va a cerrar sus puertas para el próximo año Donde la gente disfrutó de cuatro estilos diferentes Nosotros quisimos llevarles a sus pantallas lo que ocurre con los artistas El entusiasmo de la gente Y por supuesto la nostalgia que estuvieron aquellos que vinieron a ver la noche romántica en la parte final Esto ha sido nuestro trabajo Y naturalmente les esperamos para el próximo Festival Sentado Frente al Mar 2019 Estás viendo Vértice TV Te puedes quedar sin benzina Pero no te puedes quedar sin gigas Con los nuevos planes de PTR Móvil tienes más gigas libres para lo que quieras Pórtate y aprovecha el nuevo Samsung Galaxy J7 Neo A 29.990 pesos contratando el plan de 25 gigas Y además llévate 2 gigas adicionales para siempre Con VTR Móvil, vívelo en gigas VTR, vívelo hoy Temas, noticias, entrevistas, tendencias Lo encuentras en Vértice TV Síguenos en nuestras redes sociales Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio Para la gente que necesita cosas pequeñas Que quiere armar su negocio por primera vez Tiene todo lo que necesita al precio más conveniente Aquí contamos con artículos de oficina Como archivadores, corteteras, perforadoras Tienes todo el set completo para armar tu oficina También tienes pinturas, acrílicos, pinceles Tienes pinturas para tela Este año llegó una gran variedad de cuadernos Tienes todos los diseños que necesitas Tienes el silabario, atrás, diccionario Todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa Lo pueden encontrar aquí en mi librería Con ventas al por mayor y en detalle Mi librería cuenta con cuatro sucursales Contando esta en todo Puerto Montt La pueden encontrar dos en Calle Vara Y en Egaña Donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos Y todo lo que necesitas aquí en mi librería Estás viendo Vértice TV Muy bien mis amigos Ya estamos en nuestra terraza Para seguir haciendo más a todo color A través de las pantallas de Vértice TV En estos días que se han portado muy bien Donde la gente ha disfrutado de buena gana Ha ido a las fiestas costumbristas Ha tenido muchas actividades Y el sur es espectacular Especialmente para la gente que nos ve A través de nuestros Facebook también A la gente que nos ve en los hoteles A los turistas que están en las distintas residenciales Así que nosotros les vamos a estar comentando Muchas actividades que se realizan No solamente aquí en Puerto Montt Sino en los lugares Pero realmente espectaculares Y hay un lugar donde también están Con sus actividades Es por eso que hemos invitado A dos amigas Que nos van a comentar Acerca de lo que son Las actividades de una linda localidad Que es Frecia Aquí estamos con Evelyn Fuentealba Y Danca Marti Corena Así que este aplauso para ustedes Mira, así recibimos Estamos escasos de aplausos Pero no importa Sí Oye chiquillas Así que gracias por venir a nuestra terraza A compartir nuestro programa Y bueno Así como hemos comentado Actividades de Puerto Montt También se vienen Actividades en Frecia Así es Así que Evelyn Inmediatamente nos van a comentar Acerca de las actividades Con las candidatas a Reina Usted viene siendo como el coach Así La profesora De las candidatas a Reina de Frecia ¿Cómo está toda esa cosa? Sumamente entretenido Sumamente entretenido Primero les doy las gracias Por la invitación que nos han hecho La verdad que es una semana Sumamente entretenida en Frecia Una comuna maravillosa En donde existen siete bellas candidatas Que están haciendo una competencia Bastante fuerte La verdad que la preparación Y es bien ardua Es una preparación En modelaje En pasarela En dicción En historia Queremos unas embajadoras de Frecia Y eso es súper importante Porque es una comuna maravillosa Que también puede ser visitada Por todos los turistas Que están en la región Y a eso los convoco Oye Y si bien es cierto Este asunto de las candidatas Le da como Un cuento diferente A cada actividad en el verano ¿Sí o no? Exacto Una Se le da la oportunidad A las candidatas De desarrollar la personalidad Vos sos muy niñita ¿En qué año estás? ¿En qué rango estamos? Estamos entre los rangos De 16 a 25 años Ah, mira que bien Sí También variadas las edades En realidad de las candidatas Exacto Y Danca ¿Por qué no participó? ¿Por qué le estamos diciendo? Sí Aquí están convenciéndome A ver si todavía alcanzó Danca también es la coordinadora De las candidatas Así que anda con ellas Para todas las Es que le gusta más Estar atrás de Sí, me gusta el tema De la fotografía Y el maquillaje Y aconsejar a las chicas Así que Sí Ahí estoy detrás Bueno, si ella está contenta Con eso ¿Para qué va a participar? Sí, pero la estamos Convocando para el próximo año Así que bueno Que bien conocida Es fresiana Bueno, ella es fresiana De tomo y lomo Sí Criada en Fresia Nacida y criada en Fresia Tomando leche Con las vacas de Fresia Sí Oye, pero Bueno, contenta con esta actividad De andar con las candidatas Para distintos lados Sí Mucha actividad ¿Qué actividad, por ejemplo Hacen las candidatas? Nosotros siempre preguntamos A las candidatas Que nos han venido a visitar Las candidatas de De Puerto Montt, Puerto Varas Siempre dicen que están muy contentas Con muchas actividades Que se desarrollan En torno al Al concurso de reinado Este año Bueno, nos tocaron Hartas candidatas Los años anteriores Estuvimos trabajando con cuatro Este año tenemos siete Así que igual la tarea Ha sido un poquito más Compleja Pero Bien Las chicas Se han llevado súper bien De hecho empezamos Con una actividad Ya bien como Para que se unieran Las llevamos a la pista De hielo acá En Puerto Varas Y tuvieron su primera experiencia Ahí más De conocerse De comunicarse entre ellas De apoyarse en realidad Porque el patinaje en hielo Es una actividad No es tan fácil Bien complicado Oye, pero Las candidatas, por ejemplo Eso es lo bonito Que a veces muchas niñas Que estudian en Fresia Bueno, no tienen muchas actividades Dentro del entorno Entonces Cuando ustedes la sacan Eso le abre una nueva Visión a sus vidas Siendo muy Muy niñas La idea es que experimenten Nuevas experiencias Que se conozcan entre ellas Porque algunas Jamás de la vida Yo creo que habían conversado Se habían visto tal vez En la calle Pero La idea es que se conozcan Y que generen Algunos lazos entre ellas La idea No es solo la competencia Sino que También haya Una amistad entre ellas Oye ¿Y cuándo Se viene la coronación De las candidatas? A la reina en este caso Sí El sábado Termina sus competencias Con una serie de preguntas Que se le hace a cada una Y ahí viene su Su coronación Posterior a Que el jurado decide Quien es la ganadora De la corona Miss Sería Miss Frecia Miss Frecia Le dicen Miss todavía, ¿no? Sí, sí Porque acá he escuchado Que dicen reina nomás Sí, no La reina de Frecia Acá por ejemplo No es Miss Miss Portomones Reina del Mar Por ejemplo Claro, sí Pero ya no se usa acá Miss Es que las distintas ciudades Tienen distintos nombres Para sus reinas Porque en el fondo Posicionan un poco La identidad local Entonces cada comuna Adapta el nombre Que mejor le queda a la ciudad Ahora en todo caso Te debo contar Que Frecia En realidad es súper impresionante Las actividades son muy entretenidas Hoy día por ejemplo Está la presentación De talento de las candidatas Así como esa película que vimos El talento de las candidatas Eso le iba a preguntar Hay una presentación En traje de baño El día 8 Después hay un baile De las candidatas Y está la noche De coronación También está el disfraz Hecho en material reciclable Sí Eso quería hacerle énfasis Cuéntale Ya que estamos en tiempos De como cambiar un poco el mundo La sustentabilidad Y todo este tema Quisimos incorporar Una actividad Que es crear un vestido Como de gala De presentación Pero hecho A base de puros materiales reciclados Ah mira Así que ahí están Las chicas trabajando Es como disfraz Con máscaras Con todo ese asunto Claro Hacer un atuendo Pueden ser collares Aro O sea Ahí va la imaginación De cada una Espectacular Esa fiesta de disfraz Yo tuve la oportunidad De ir con mi colega El camarógrafo A una fiesta de disfraz Fuimos a comprar un disfraz Y ahí le vendieron Los puros elásticos Fíjense que Las máscaras Para qué Pero en todo caso Es muy bonito Que tengan ese tipo de actividades Para que las niñas Se entretengan Que se dieron Y tengan una linda Una linda experiencia Claro La verdad que ¿Qué se viene para Bueno me estaba comentando La actividad Ahora aparte de la actividad De Reina Especialmente para la gente Que seguramente Se hace su programa Para ir a ver un show Por ejemplo ¿Qué es lo que tenemos En la parte show? Hoy día Hoy día tenemos A Villa Cariño Que va a estar sumamente entretenido Esto comienza A las 21.30 horas Mañana tenemos Los Vázquez Y el Trío Romance Después tenemos El próximo día El día 10 Tenemos No perdón El día 9 Tenemos la Reina Isabel Que es un grupo ranchera De 3 chicas Muy bonita ella Y muy muy capaces Con mucho talento Y después tenemos Los Machos de la Cumbia Junto con los Toritos del Sur Y finalmente El día 11 Se termina Con los fabulosos charros Y con una mega apuesta Y una corrida familiar También que se hace En Fresia Sumamente entretenido Pero hay mucho más todavía Sí Bueno Invitamos a todos A participar de esta Parrilla de artistas Que tenemos En la Semana Fresiana Hay hartos grupos locales También que se presentan Obviamente Tenemos que fomentar Lo que es La música El baile En nuestra comuna O sea Están todos incorporados A pesar de que vienen Artistas externos Oye Lo último Me parece mucho Que en Fresia Si mal no recuerdo Se hace una fiesta Del Huevo Azul ¿O no? ¿En Fresia? No No tenemos Debe ser por Toctay Por ahí Puede ser Lo que tenemos nosotros Es la fiesta Del Cordero y la Frutilla Ah ya Por ahí El día 18 de febrero Sí Fiesta del Cordero y la Frutilla Sí En la localidad De la isla En un sector Que queda 7 kilómetros Antes de Fresia O sea Puro asado De Cordero Cordero y la Frutilla Así que ahí Para su ponche Su Y hay morgoña O sea Uno se come su cordero Y su morgoñita Y lo baja con la morgoña Qué buena Claro Yo pensé Que podía ser Cordero Después postre Frutilla No anda la cosa También Puede ser Frutilla Con chocolate Oye chiquillas Bueno ha sido un gusto De tenerlas acá En nuestro programa Pero me imagino Que ustedes trajeron A las reinas O sea A las candidatas En este caso Así que Después las vamos A presentar acá Para que el público La conozca Y además Que una linda experiencia También de venir A un programa de televisión Venir a Puerto Montt Venir a nuestra terraza Venir acá Donde la vamos a tratar Muy bien Muchas gracias Y usted también Vaya pensando No, Silvia No quiere ser Si puede ser Si puede Si Ya sé Ahí vamos a ver Si Si La estamos motivando Bueno Evelyn Fuenteable Entonces la encargada De la coordinación De enseñarle a las candidatas A muchas cosas Junto con todo un equipo En realidad En el municipio Bueno, Evelyn Invita Donde nos íbamos a encontrar Acá en la terraza Después de tanto tiempo Así que Me ha tocado participar En hartas comunes En realidad Pero es muy entretenido La verdad que Frece Ha sido toda una sorpresa Me encuentro para ellos Una ciudad muy linda Yo creo que va a ser Pronto también Un destino turístico Muy visitado Porque tiene todas las capacidades Y todas las bellezas escénicas Como para poder estar También presente Dentro de las visitas Que se hacen a la región Muy bien Y Danca Bonito nombre Danca No lo había escuchado nunca ¿De qué origen es ese nombre? Es Checo Checo Sí Ah, bien ¿Y Martí Corera? También Vasco Ahí andan Por las Europas Bueno Danca Martí Corera Así que Gracias Danca Por estar con nosotros Muchas gracias Gracias por la invitación Así que A la invitación Para la gente De Los Alrores Invitamos a toda la gente De Puerto Montt De Puerto Vara Yanquí Guelchipillar Todos los alrededores A participar De esta semana Freciana Tenemos Artistas Show Comidas Las fiestas costumbristas Y nuestras candidatas A Reina principalmente Que tienen sus presentaciones diarias Hasta el sábado Que es su coronación Hoy chiquillas Sabes que ustedes conversaron Todo el rato Y no probaron nada De lo que yo les preparé Muchas gracias Esto se llama Se llama Ladrillo Se llama Ladrillo En todo caso Esto no tiene licor Es solamente Es espumante No No es espumante Tampoco Es una bebida Agua tónica Con granadina Claro Con granadina Mira Así que Vamos a hacer Un salud Y gracias Vamos Mira Oye Todos A todos Hacen salud Aquí los invitados Muchas gracias Gracias No Con soda Ahí estaba Ahora me voy Con soda Y nos prepararon Ahí los muchachos De Los muchachos De restaurar Para para adentro En el centro De Puerto Montt Bueno Gracias chiquillas Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Así que yo estoy viendo Ya las candidatas Que se están preparando Están muy contentas De venir acá A nuestra terraza Así que Que lleguen muy bien Y A ver si voy a Darme una arrancadita Pero muy invitado A todo el canal Y a todas las productoras Así que vamos Vamos para allá Sí Lo que me gustó Fue el cordero Ya lo creo El cordero Vamos a estar allá En el 18 Vamos a estar en la fiesta El cordero Y vamos a Cebrarnos Sí Así de cortito Nada más Porque vamos a arreglar Nuestro set Para conocer Las candidatas A reina De Frecia Y después Mucho más Para compartir A todo color En Vértice TV No se vayan Estás viendo Vértice TV Te puedes quedar Sin benzina Pero no te puedes Quedar sin gigas Con los nuevos planes De PTR Móvil Tienes más gigas Libres para lo que quieras Pórtate Y aprovecha El nuevo Samsung Galaxy J7 Neo A 29,990 pesos Contratando el plan De 25 gigas Y además Llévate 2 gigas Adicionales para siempre Con VTR Móvil Vívelo en gigas VTR Vívelo hoy Temas Noticias Entrevistas Tendencias Lo encuentras En Vértice TV Síguenos en nuestras redes sociales Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor Para los supermercados de barrio Para la gente que necesita cosas pequeñas Que quiere armarse un negocio por primera vez Tiene todo lo que necesita al precio más conveniente Aquí contamos con artículos de oficina Como archivadores Corteteras Perforadoras Tienes todo el set completo para armar tu oficina También tienes pinturas Acrílicos Pinceles Tienes pinturas para tela Este año llegó una gran variedad de cuadernos Tienes todos los diseños que necesitas Tienes el silabario Atrás Diccionario Todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa Lo pueden encontrar aquí en mi librería Con venta al por mayor Y el detalle Mi librería cuenta con cuatro sucursales Contando esta en todo Puerto Montt La pueden encontrar todos en Calle Vara Y en Negaña Donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos Y todo lo que necesitas aquí en mi librería Estás viendo Vértice TV Y ya estamos de regreso para seguir haciendo más a todo color A través de las pantallas de Vértice TV Para compartir con ustedes este verano 2018 Y por supuesto Con la única intención que usted pase un momento grato Agrable con nosotros aquí Con todas las actividades que nosotros damos a conocer Y naturalmente Ya lo habíamos anunciado Las candidatas a Reina de Fresia Estamos dando la oportunidad entonces Para que vengan Para que las conozcamos Para que también tengan una linda experiencia Las candidatas están en unos medios de comunicación Y las saludamos inmediatamente a ellas Rápidamente Mira, las estamos chequeando ahí Para que ustedes las vean Especialmente a los amigos, la familia Y para que ustedes también tengan un panorama De las hermosas mujeres que tenemos en el sur de Chile Y comenzamos rápidamente con Milca Milca, mira el nombre Nunca había escuchado el nombre Milca Milca, ¿Milca cuánto? Milca Vilche Milca Vilches Sí ¿Cuántos años tiene Milca? Veinte años Veinte añitos Si usted está estudiando en Fresia O salió de cuarto medio No, yo estoy estudiando odontología en Temuco Ah, si no, pues cuarto medio ya sale en cuanto a los dieciocho Ah, mira Ahí está estudiando odontología Odontología Mira, otra candidata que me va a dejar con la boca abierta Oiga Milca, y entonces odontología ¿Y por qué odontología? Porque desde pequeña me ha gustado el tema de la higiene De ayudar a las personas también Entonces como que lo encuentro muy femenino y me gusta ayudar Ah, mira, y además que tiene una linda sonrisa, mira, ¿eh? ¿Cómo no va a estudiar odontología? ¿Usted mismo se cuida los dientes entonces? Sí Sí Ah, ya Me encanta que sean como blanquitos y todo eso Sí, me gusta Mira, qué bonito Y es como lo primero que me fijo en una persona, en su sonrisa Ah, ya, mira Entonces, qué bonito entonces que ustedes se fijen en la sonrisa Fíjense en la sonrisa del camarógrafo Tiene bonita sonrisa Sí Oiga, ¿cuánto mide usted? 1,59 1,59 Ah, que andan con tacos, ¿ah? Entonces andan mintiendo ustedes, ¿ah? Nos vemos más altas ¿Cómo ha sido la experiencia de estar participando como reina de Fresa? Ha sido bonita, se siente el apoyo y el cariño de la gente Las actividades, compartir con otras personas, ha sido agradable Una linda experiencia entonces, con sus 21 años 20 ¿A 20 años? 20 años Ya le estaban subiendo a los años ahí, pero en todo caso usted es muy jovencita Así que bueno, la mejor de las suertes para este concurso de reina de Fresa Muchas gracias Y que sigas con esa linda sonrisa Siempre la voy a atender Ah, siempre la voy a atender Hasta los 80 años, ojalá que la tenga Ojalá, y más Y más Bueno, y aquí tenemos a... Belén Belén Sí Belén, cuénteme, ¿a qué dedica el tiempo libre usted y cuántos años tiene? Yo tengo 20 años y bueno, soy mamita Así que le dedico el tiempo como a mi hija y a mi familia ¿Cuántos años tiene su retoño? Tres años y medio ¿Y qué, 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 una experiencia de una participante de candidata reina Y teniendo un retoño, ¿de cuánto? ¿De tres años? Tres años, sí ¿Cómo ha sido esto? Bueno, en realidad... ¿Con quién deja el niño? Ha sido súper complicado, en realidad Pero... Siempre mi mamá ha estado conmigo Así que mi mamá me apoya como en eso, en el cuidado de mi pequeña Es que en realidad igual quiero demostrar de que en Fresa De que una mamita igual puede hacer otras cosas que... Exactamente, ¿eh? Trabajar, bueno, usted participar en este concurso Estudiar Pero usted estudia, ¿no? Estaba estudiando pedagogía en educación física en la Universidad de San Sebastián Acá en Puerto Montt, pero congele la carrera por temas económicos Ya, pero ojalá que se revierta la situación Y usted pueda seguir estudiando educación física Sí Mira, y además que tiene buen físico, entonces Oye, nosotros no... Después de la vuelta le vamos a hacer... Así que se den un paseo para que la gente la vea completamente Porque andan con una polerita, vive el verano fresia, se llama Sí, bueno, las poleras son las poleras oficiales del staff de candidatas Por adentro andan las otras chicas que igual tienen la misma, pero en color negra Entonces nosotros queremos promocionar de nuestra comuna Queremos que la gente visite y disfrute en realidad las tardes y noches entretenidas que tenemos para ellos Pero de todas maneras, entonces, ¿cuál es su nombre? Especialmente para la gente, para sus amigos, para que la puedan seguir a través del Facebook Bueno, mi nombre es Belén Cárdenas, Facebook sale así igual, así que... Una solicitud la acepto, tranquila Belén, entonces, gracias Belén Yo le di un besito a las candidatas, ¿no? No Después, en la... No, me dicen fijo fresco, ¿por qué? Porque así se tienen que saludar o despedir a las candidatas Pase por acá, señorita Porque después vamos a chequearla como corresponde Así, de los pies a la cabeza para que la gente la vea Para que no mientan con su estatura Señorita Hola Su nombre Yaritza Sabarese Yaritza Yaritza Sabaleta Sabarese Ah, Sabarese Ah, mira Es como el mago Como el mago O sea, tenemos un mago que viene... Mi tío Ah, eso Mira, el tío del mago Harry Sí Mira Y usted no se dedica a la magia No me gusta No le gusta No Pero usted es mágica Sí Por dentro Eso, por dentro y por fuera Qué bonito, ¿eh? Había dicho por dentro, entonces me llamó la atención Señorita, bueno, ¿cuál ha sido su experiencia más espectacular que ha vivido Con esta participación en este concurso de Reina de Fresa? Conocer a las chicas primero que todo Ellas son a su manera cada una especial Nos reímos todo el día Y me encanta pasar tiempo con ellas porque pasamos todo el día juntas Así que ya... Igual me tienen un poco aburrida Ah, ja, ja, ja Nuestras coordinadoras igual son excelentes Nos ayudan siempre Y nos han ayudado en postura, lenguaje, cómo pararnos, cómo tratar con la gente Así que he aprendido mucho de eso Bueno, ¿y usted qué está estudiando, señorita? Este año entró a estudiar terapia ocupacional en la Universidad Austral aquí en Portomón Terapia ocupacional ¿Esa sería... abocada a dónde va eso? Ah ¿Qué es estudiar terapia ocupacional? Ah, ayudamos a la gente que tiene accidentes, que ha tenido algún problema con las movilizaciones Para que puedan recuperar las fortalezas, los huesos, adultos mayores, todo ese tema Mira, qué bonito, yo siempre he dicho que eso se estudia pero se tiene que estudiar con el corazón Sí La única forma porque esa es una vocación, ayudar a los demás Las carreras de salud de por sí son carreras que tienen alma, corazón y vida Tienes que entregar todo Exactamente, muy buenas palabras ¿Su nombre me dijo? Yaritza Sabare Yaritza Sabareces ¿Cuántos años tiene? Dieciocho Dieciocho, ¿ah? Así que Yaritza, por favor, póngase por acá Mira, esas son las palabras de las candidatas que están participando entonces en Fresia Y aquí tenemos la más menudita del... La más menudita de las candidatas No, dije menudita, no dije pequeñita Bueno, si es pequeñita también, pues si es menudita es pequeñito ¿Cuál es su nombre, señorita? Me llamo María Fernanda Bustamante Vidal Tengo dieciocho años Dieciocho años Aunque no lo parezca, pero sí Es que usted tiene dieciocho años, le falta crecer Dieciocho años, yo también ¿Cuánto mide usted? Eso no se dice No, pues si ya le pregunté la edad, ¿cómo le va a preguntar cuánto mide? Aún secreto, miren, yo mido un metro noventa Aquí se ve con un metro noventa, pero no saca problemas por su edad Porque siempre dice que lo bueno viene en frascos chicos, señorita Sí, y el veneno también Y el veneno también Y el veneno también, no, diga esas cosas Bueno, lo importante que usted está cumpliendo un... es un sueño de estar participando ¿Quién fue la que me decía que le gustaría participar en un concurso de belleza? Pero en todo caso, una linda experiencia la que usted está viviendo Sí, muy linda, muy agradable ¿Se han reído harto? ¿Lo han pasado bien? Sí, lo hemos reído harto, lo hemos pasado bien, hemos comido harto Hemos hecho de todo, o sea, la hemos pasado muy bien con las chicas Es una experiencia muy linda, se viven cosas muy lindas Es una oportunidad única en la vida Porque se puede postular a una sola vez y hay que disfrutarla al máximo Ah, ya, así que una linda experiencia Entonces, su nombre nuevamente para que la gente la pueda seguir por Facebook Es algo como María Fernanda Agustamante Vidal, así, ¿no? María Fernanda Agustamante Sí Ah, ya, tiene 18 años ¿Y qué está estudiando? Yo estoy en cuarto medio, humanista científico en el Liceo Carlos Ibáñez del Campo, en Fresia Ah, ya, muy bien Es mi último año Es su último año ¿Y pasa? Ah, no, estamos comenzando Sí Ah, este es el último año Sí, este es mi último año Buenas notas Sí, no soy ni la mejor ni la peor, así que estamos bien Vamos por buen camino Por buen camino Muy bien, entonces, pase para acá, señorita Mira, todo buena onda la chiquilla Y estamos con la última participante de esta reina de Fresia ¿Su nombre, señorita? Soy Francisco Ojeda Schwerter Para acá, mira Soy Francisco Ojeda Schwerter, tengo 25 años Estoy estudiando la carrera de Obtetricia, acá en la Universidad San Sebastián, en Puerto Montt ¿Qué le pareció esta experiencia de participar? ¿Se la recomendaría a sus compañeras de carrera, por ejemplo? Es una experiencia demasiado enriquecedora, porque te hace crecer tanto como persona y como profesional a futuro Ya que es una experiencia que no se vuelve a repetir, y la recomendaría, sí, porque es una experiencia maravillosa Estos concursos a veces se ven como frívolos, por lo menos los concursos Miss Chile, Miss Universo, Miss Hawaiian Tropic Pero estos concursos de localidades, es muy bonito para ustedes, mis estimadas amigas Porque se vive la convivencia, la camaradería, y eso es destacable Y además se conocen entre ustedes, y también ayuda a fortalecer un poquito la personalidad ¿Usted quizá era bien amistosa con sus amigos de curso, de carrera? Sí, en ese sentido yo tengo como buen trato social con la gente Aparte que igual yo trabajo en la universidad, trabajo en el departamento de difusión y admisión Por ende salimos hartos a terreno, vamos a los colegios Entonces como que sociabilizarme con las personas no me cuesta mucho, en ese sentido Así que es como un favor en mí Muy bien, entonces nuevamente vamos a repetir su nombre Francisca Ojeda Schwerter, y soy la opción número 6 Opción número 6 Ya Francisca, véngase para acá Así que mira, yo quiero que la cámara cheque a todas las candidatas ahí Miren Dese una vueltecita, a ver, la primera por ejemplo, la primera candidata ¿Velén se llama, no? No, Milka Milka, 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 por favor Dese una vueltecita, Milka, eso Ahí está Milka No vamos a decir las medias Y ella es Belén Ella es Belén Por favor, Belén Una vueltecita para que sus seguidores la puedan ver en Facebook O sea, opción Usted es opción ¿Y usted? Tres ¿Y usted? Uno Cinco Seis Ya, ahora le toca a Yarisa Yarisa Una vueltecita a Yarisa Es la sobrina del mago Harry Sabareces Que a veces desapareces Y aquí estamos con la más menudita del concurso Ella es Fernanda Fernanda, por favor Una vueltecita Ahí está Fernanda Mira, qué bonito Así que, para que la sigan en su ¿Tiene muchos seguidores en Facebook? ¿Ustedes, no? Ahora sí Bueno, sí Porque la ven así Y ahora estamos con la amiga que está estudiando Opteticia Ella es Francisca Ella es opción 6 Bueno, con estas candidatas a Reina de Fresia Estamos La vamos a despedir como corresponde Así que muchas gracias, señorita Lo que siempre le digo a todas las candidatas que han venido acá Porque una tiene que ser reina, ¿cierto? Sí, sí Y las otras nada de estar picando De picada así Tienen que llorar igual cuando se tiene que emocionarse Así es Abrazarla Abrazarla Apañarla Felicitarla Felicitarla Eso es lo que mejor Es el mejor regalo Mira, chiquilla ¿Por qué no saludan a la gente que está aquí en la... Mira, y con eso vamos a... Si hay cómodo, a la gente Mira, saludan a... Ahí, estamos en nuestra tercera No, si hay gente Mira, mira, la gente de las oficinas Mira, la gente de las oficinas Ya, chiquilla No se entusiasmen con... Así, entonces... Entonces es un pequeño ensayo De cuando ustedes salgan reina La que salga reina Va a ir al balcón de la municipalidad Y va... Buena idea Vayan a la terraza O al balcón de la municipalidad Y tienen que saludar Dígale al alcalde ¿Cómo se llama el alcalde? Rodrigo Guarda Bueno, don Rodrigo Tiene que hacer ese asunto ¿No tiene? Sí, tenemos terraza arriba Ah, tiene terraza En el último piso Bueno, por último Se suena al techo Nomás, ¿cuál es el problema? Bien, oye, mis amigas Ahora permítame Ahora sí que le doy un beso Oye, chiquilla Gracias por venir a acompañarnos ¿Han sido bien atendidas? Sí Bueno Gracias por estar con nosotros En nuestra terraza En nuestro programa A todo color Y nosotros vamos a separarnos Tan solo un instante Dentro de muy poquito Seguimos haciendo más A todo color A través de la pantalla De Vértice TV No se vaya Y con esta hermosa imagen De las reinas de Fresia Hacemos una pausa Y ya estamos de regreso Estás viendo Vértice TV Te puedes quedar sin benzina Pero no te puedes quedar sin gigas Con los nuevos planes de VTR Móvil Tienes más gigas libres Para lo que quieras Pórtate y aprovecha El nuevo Samsung Galaxy J7 Neo A 29,990 pesos Contratando el plan de 25 gigas Y además Llévate 2 gigas adicionales Para siempre Con VTR Móvil Vívelo en gigas VTR Vívelo hoy Temas Noticias Entrevistas Tendencias Lo encuentras en Vértice TV Síguenos en nuestras redes sociales Bueno nosotros contamos Con ventas al por mayor Para los supermercados de barrio Para la gente que necesita Cosas pequeñas Que quiere armar su negocio Por primera vez Tiene todo lo que necesita Al precio más conveniente Aquí contamos con artículos de oficina Como archivadores Coteteras Perforadoras Tienes todo el set completo Para armar tu oficina También tienes pinturas Acrílicos Pinceles Tienen pinturas para tela Este año llegó Una gran variedad de cuadernos Tienes todos los diseños Que necesitas Tienes el silabario Atrás Diccionario Todo lo que necesitas Para armar tu lista completa Lo pueden encontrar aquí En mi librería Con ventas al por mayor Y en detalle Mi librería cuenta Con cuatro sucursales Contando esta En todo Puerto Montt La pueden encontrar Dos en Calle Vara Y en Negaña Donde pueden encontrar Toda esta cantidad De artículos Y todo lo que necesitas Aquí en mi librería Estás viendo Vértice TV Muy bien mis amigas Mis amigos Ya estamos de regreso Para seguir haciendo más A todo color A través de las pantallas De Vértice TV Y contentos y felices De estar Desde esta hermosa terraza De Resto Barpa Mar adentro Centro En Urmeneta Con San Felipe Señores Si usted quiere Disfrutar De los ricos mariscos Acá de nuestra zona Véngase para acá Así como también Invitamos a Jocelyn Por favor Jocelyn Es que Jocelyn Siempre tan atenta Mira lo que nos trae Jocelyn Y el ceviche La casa De salmón Ceviche Ceviche de salmón Con unas papitas Fritas ahí Exacto Papas hilos Papas hilos Jocelyn Por favor Enfoquen a Jocelyn Yo le he dicho A Jocelyn Que tiene que participar Para el próximo Reinado De la Reina del mar Mira Tiene unos ojos Verdes ¿No es cierto? Pardo 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 verde Cambian con el día Cambian con el día Mira Ojalá que usted No cambie con el día Así Su humor sigue siendo Tan Tan simpático Como siempre Bueno Un aplauso para Jocelyn No faltaba Eso Gracias Jocelyn Muy buena onda Jocelyn Y bueno Así es Esto es lo que se vive Acá En nuestra terraza Porque estamos también Con el teniente Coronel Mauricio Santander Prefecto subrogante De la prefectura De Yanquiwe Que le damos Las gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Por la invitación Y mire como Nos estamos atentiendo Un agasajo Espectacular Muchas gracias Y a todos los invitados Se están a esta hora Disfrutando acá En este En este gran restaurante Que nos da la oportunidad Entonces de hacer este programa En este verano Y bueno Con don Mauricio Vamos a hablar De un tema muy importante De la seguridad En esta época del año Hay muchas situaciones Hay muchas situaciones Muchos robos La gente Deja sus casas Sola No le avisa Al vecino Entonces Para que usted Nos dé unos tips Nos dé unos consejos Ahora todo es tips Antes de dar consejos Unos consejos Unos consejos Especialmente Para la gente Que nunca está de más Darle ese pequeño consejillo Para que no haga las cosas mal Exactamente Agradezco el espacio Que ustedes nos dan En tu prestigioso canal Y aprovechar este espacio Decirle a la gente Que primero que todo Que confíe en sus carabineros Nosotros estamos realizando Una serie de diversos servicios Y de diversas ofertas De vigilancia Contamos con un apoyo Bastante importante De carabineros Que nos llegan a nosotros De la región metropolitana Ellos pertenecen A planteles de educación Y otros tipos De reparticiones Y ellos nos vienen a apoyar Ellos llegaron Aproximadamente A fines del mes de enero Van a permanecer Hasta fines de febrero Los primeros días de marzo En esta zona Y son un importante apoyo Por cuanto los carabineros Que ya son de la zona Siguen realizando su labor Y a la vez podemos contar Con este apoyo Que es sumamente importante Para todos los lugares Turísticos Lagustres Donde hay mayor concentración De personas Y volviendo al tema Que tú tocaste al principio Es importante Y agradezco este espacio Nuevamente Dar a las personas Diversas señales Recomendaciones Orientaciones Como lo tomen En el sentido De que es muy importante Que las personas En forma general Se conozcan con sus vecinos Tengan la confianza De poder encargarle La casa al vecino De tener números De contacto De saber De que forma Se pueden coordinar En caso que sea una alarma Que un vecino Vea que en la casa Del lado Hay una ventana abierta Hay varias cosas Que uno debe tratar De procurar Para evitar algo Una cosa muy simple Por ejemplo Un vecino Me pidió Para vacaciones 15 días Y me dijo Que todas las noches Yo entre a su casa Y le encienda la luz Por ejemplo Justamente Hay recomendaciones Una cosa tan básica Como esa Hay gente A la cual le llega La correspondencia La cuenta El agua La luz Y las personas Las dejan en los antejardines Como no hay nadie La persona que reparte Lo dejan en el jardín Y es una señal Porque al empezar A acumularse Por varios días Cuentas Diarios O lo que sea Hay una señal De que en esa casa Probablemente no hay nadie El hecho mismo también De poder comunicarse De tener contacto De que algún familiar Amigo, vecino Vaya a la casa Recoja estas cuentas Prenda una luz En distintos horarios Son recomendaciones Bastante simples Y que se pueden llevar a cabo Así es Y ya que la gente Seguramente en este mes de febrero Aún están pensando Sus vacaciones Quiero hacerles Preguntas muy básicas Muy simples Que seguramente La gente no lo toma en cuenta Por ejemplo Cuando salen a pasear Con este asunto Con los carritos Por ejemplo Alguien tiene su vehículo Pero se consiguió un carrito Un remolque ¿Cuáles son las instrucciones En este caso? A ver En forma general Aquí hay que considerar Varios puntos de seguridad Para el desplazamiento En las carreteras Nosotros implementamos También un refuerzo En las carreteras En las calles Y carreteras Por cuanto Aumenta Por razones obvias La cantidad de vehículos Y aquí es importante Tomar en consideración Varios aspectos Las personas que llevan Un carro de arrastre Donde llevan cargas Bicicleta En fin Múltiples cosas Que llevan a sus lugares De vacaciones Es importante Que tengan claridad Que estos carros de arrastre Tienen documentación Como cualquier vehículo Tienen revisión técnica Patente Seguro En fin Y deben tener Todo eso Ese tipo de características La persona que conduce La persona que conduce Un vehículo Con un carro de arrastre Debería al menos Probar un par de veces Antes De que forma Se maniobra su vehículo Es distinto Llevarlo con carga A llevar sin carga Un vehículo Hay una dimensión extra Que se le agrega Al vehículo Y aquí justamente Como dices Marco Tú Es importante señalar De que las cargas Que van en estos carros De arrastre Deben estar bien estivadas O sea El peso Estar bien distribuido Dentro de la estructura Del carro Debe estar bien asegurada Ojalá el carro Tuviera tapa Si no es así Poder tener Algún tipo de sujeción Que apriete la carga Para que este No vaya oscilando En el transcurso del viaje Otra recomendación Que igual es sumamente Importante en esta época Es que Al trasladarse Grupos de familia Es importante recordar Que por ley Hace un par de años Ya está establecido El uso obligatorio De las sillas De transporte de menores Estas sillas van Variando en cuanto A su posición Y característica Acorde al peso Y edad del niño Son detalles Que son importantes Y sobre todo Porque es seguridad propia Y es importante Tomarlo en cuenta Don Mauricio Voy a hacer una pregunta Seguramente tonta Pero la tengo que hacer Porque a mí me la preguntaron Porque dice Es obligatorio En la silla De las Atrás Digamos Y el que no tiene guagua El que no tiene niño chico También Es que No es mala la pregunta No, para nada Porque La silla es para El bebé O el niño En este caso Eso Ahora Justamente Puede que alguien Vaya a transportar Y por razones Es que Esa pregunta Me la hicieron a mí Para que yo la haga Para que se la pregunte Entonces por eso Se la estoy preguntando Porque la gente dice Claro, ahora Por ejemplo Hay que tener el chaleco Reflectante Y es una obligación Entonces, claro Una persona dice Yo voy a salir con mi señora Yo no Pero Es obligatorio De que yo tenga que andar Si voy de paseo Con la silla Que me va a estorbar Para echar el bolso Que se yo La silla va destinada Al transporte del menor O del niño Que va arriba del vehículo Si no va ningún menor Ni ningún niño No es necesario Andarla transportando Ah, que bien Ya, no es necesario Claro, exactamente Claro, hay paseos familiares Donde igual van los sobrinos Justamente En este caso En este caso Si una pareja va Y bueno De paseo No es necesario O sea, no van No, ese señor Usted no tiene su silla No La silla es Y cumple la función Del transporte Del bebé O del niño Que va a bordo del vehículo Nada más Como digo Había una inquietud Y yo se la voy a preguntar Porque la gente También se pregunta Como Hay múltiples dudas Y es legítimo hacerlas Nosotros estamos llanos A responder cualquier tipo De inquietud Que alguien nos presente Relacionada con eso Cualquier tipo de situación Como la otra pregunta Que le voy a hacer Adelante Cada vez que yo Hago una pregunta Usted me dice Muy buena su pregunta Ah, excelente Y después Se vio Por ejemplo En Reñaca En Viña del Mar La gran polémica De los argentinos Que andan con esos Tremendos parlantes Donde se hace karaoke Y se instalan en las playas Y se ponen a tomar cerveza O el famoso Fernet Así es Al margen de lo que se toma Están tomando licor En una playa Eso está prohibido Así es Pero ahora Alguien dijo Voy a llamar a Carabinino Y dice Carabinino No tiene la jurisdicción Para pasar a la playa Y eso es importante Para que lo hablemos Porque esto sucede No solamente en Reñaca Sucede en todas las playas De Chile Así es Sucede aquí en Peyuco Que los tipos Van con su cooler Y sacan su cerveza Y están bebiendo A tu excelente pregunta Marco Va mi respuesta La puede repetir Efectivamente En todo el borde costero Estamos hablando Del mar O la costre Todo el borde costero La playa En simple Las jurisdicciones De la autoridad marítima En este caso De la Armada de Chile La autoridad marítima Que vela por él No obstante Nosotros Debo señalarlo Tenemos una coordinación Con la Armada Tenemos una coordinación Con la autoridad marítima Entonces cuando se presentan Casos como el que Tu me señalas Generalmente Generalmente Concurrimos Y actuamos en conjunto ¿Con qué objeto? De poder Restablecer el orden Que está siendo Quebrantado en ese momento Producto de algo Ya Sea la ingesta de alcohol Sea el tener música Demasiado fuerte Que molesta a otra persona Sea que Se está No sé Haciendo algún concurso O algo En fin Pueden haber múltiples ejemplos Pero existe la coordinación Se trabaja en este sentido Y nosotros también Tenemos Una 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 oferta Para poder Pelar en estos lugares Y poder evitar Este tipo de situaciones Bueno entonces En este caso Playa Lo ve la autoridad marítima Así es La autoridad marítima Es la que ve Todas las líneas La que puede llamar la atención A eso Porque yo lo he visto Hay tipos que están A veces con su melón con vino Así es Justamente No precisamente El Fernet Como los argentinos Están con su melón con vino Y bueno Y con su equipo Su buen equipo No quizás Grandes parlantes Pero están con su equipo Y eso molesta a los demás Pero en todo caso Ustedes no tienen entonces Ese de Ustedes pueden llevarlo De deniosis En conjunto Con la autoridad marítima Justamente mal Como te señala El territorio Es de la autoridad marítima No obstante No obstante Siempre existen las coordinaciones Nosotros realizamos Coordinaciones permanentes No solo con la autoridad marítima Con múltiples autoridades Con el objeto de Ver y apoyarnos Mutuamente En los lugares Donde no pueden llegar ellos Por llegar nosotros O viceversa Pero siempre esto va En base A una coordinación Y a un trabajo conjunto Para poder dar solución A los problemas Si, eso es bueno Comentarlo Porque la gente no lo sabe Y también Como digo A través de mi Facebook A través de las redes sociales Me señalan Vamos a tener tal invitado Y dicen Oye, pregunta esto Pregunta esto Porque es la inquietud De la gente Y naturalmente La idea de poder Informar a la gente Lo que está bien Y lo que está mal Así que Ya lo saben Mis amigos Pongan mucho cuidado Con el melón con vino Que es tan espectacular También el melón con vino Sin quién no se ha tomado Un meloncito con vino Pero No se puede tomar alcohol En la vía pública Porque Vamos a decir Que la playa Es una vía pública Esto es un sector público Es lo mismo que ocurre En cualquier otro lugar En una plaza O en algún lugar Es una falta Que está determinada Como tal En una ley Entonces por eso La restricción Hacia esto Así que bueno Algo más Que usted quiera señalarle A nuestros amigos Especialmente para este verano Bueno Que obviamente Lo que nosotros Siempre decimos Cuando vea no conduzca Y cuando conduzca no vea Que es una cosa Ya archiconocida Pero algo más Para un buen consejo Para la gente Que está Disfrutando de sus vacaciones O va a salir de vacaciones Algo que se me pueda escapar De preguntar Lo que yo le he hecho Pura pregunta buena Todas las preguntas Han sido muy buenas Y creo que Más que destacar Quizás Un tips distinto Sino que reforzar ideas Voy a tratar de ser Lo más breve posible Una Si la persona sale de vacaciones Ojalá Recomendar su casa A alguien Al vecino A un amigo Un familiar Alguien Que vaya y haga cosas Tan simples Como son ir Prender la luz Apagar la luz Recoger las cuentas Que a veces Que se quedan En elante jardín Con el objeto De dar Una señal de normalidad A la casa Para que no sea Un blanco Ojalá De un robo Eso es uno Y lo segundo Es que justamente Las personas Que se desplazan En estas épocas Por las calles Y carreteras De nuestro país Tomen las precauciones Conduzcan a la defensiva Conduzcan descansados No es bueno Conducir por muchas horas continuas Hay que tomar Los tiempos de pausa De descanso natural Para el cuerpo Que las personas Vayan convenientemente Sentadas Con sus cinturones De seguridad Las cargas bien estivadas Las cargas que se llevan En los techos Las cargas que se llevan En carros de arrastre En fin No llevar a veces Hasta elementos sueltos Que van dentro De los habitáculos De los vehículos Tratar de tomar Esas medidas de seguridad Propias Con el objeto De evitar algún accidente No y además Que la gente No sé El dueño de casa El papá Tiene que preocuparse En eso Porque lleva a veces Sus niños Y naturalmente Si uno Pone hincapié A todas las reglas Que tiene que Tener Creo que no va a pasar Ningún problema Y van a pasar Unas muy buenas Vacaciones Y imagino que usted Pronto saldrá a vacaciones Eso es lo que Espero Con harta pega Por estos días Me imagino Totalmente Encantado de hacerla Ya se viene el 12 El 12 El aniversario Portomona Así que Harto trabajo Que la gente No se ha portado bien La gente Sí En general Sí Hemos tenido un buen verano Hemos tenido un buen verano Así que la gente También Que no tome Bebidas alcohólicas Cuando se va a meter al mar Por ejemplo Todas esas cosas Son detalles Detalles muy simples ¿Qué me dice la productora? La otra semana Vienen con perros policiales Ah La próxima semana Van a ir Los perros policiales A mí me encantan los perros A nosotros también Sí Yo tengo un perro pool Pero tiene un olfato tremendo Puede ser Es importante Y debe ser un muy buen guardián Es muy buen guardián Sí Además que puede buscar Así como los perros Que buscan drogas También Yo jugo al escondido con él Y me pilla el tiro Para el olor Es increíble Oiga Don Mauricio Santander Mire Así lo hemos esperado Ya llegó el momento De disfrutar De este ceviche ¿Cómo me dijo Que era este De Tartaro 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 Centolla No sé Algo así De jaiba Tartaro de jaiba Y esta es una pizza Que tiene de todos Los ingredientes Champiñones Tiene Salmón Salmón Ahumado Al vacío Bueno Tiene de todo Así que Así Los esperamos Espero que disfrute Y deguste Todo lo que Muchas gracias Lo que la gente De Resto Bar Para Mar Adentro Centro Nos ha preparado Muchas gracias Y además que está saliendo Sosito Yo me voy a poner Un poquito de De bloqueador Sí Se me voy a bloqueador Porque Tengo que cuidar Nicutis Bueno Y con Don Mauricio Santander Prefecto sublocante De la prefectura De Yanquiwe Lo dije De corrido Muy bien Gracias por acompañarnos Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Por la invitación Nunca está de más Estos consejos Que la gente Ha escuchado Pero no hace caso Exacto No está de más repetido Queremos tener Un lindo verano Todas estas cosas Se pueden evitar Así es Bien Muchas gracias A don Mauricio Y nosotros Vamos a separarnos Por mientras Vamos Dele Dele Vamos a disfrutar De estas brochetas De camarón Suena espectacular No se vaya Dentro de muy poquito Ya estamos con la última parte De nuestro A todo color En Vértice TV Así que Yo mientras disfruto Y ya Estamos de regreso Hacen un chequeo Aquí miren Estás viendo Vértice TV Te puedes quedar Sin benzina Pero no te puedes Quedar sin gigas Con los nuevos planes De VTR Móvil Tienes más gigas Libres para lo que quieras Pórtate Y aprovecha El nuevo Samsung Galaxy J7 Neo A 29,990 pesos Contratando el plan De 25 gigas Y además Llévate 2 gigas Adicionales para siempre Con VTR Móvil Vívelo en gigas VTR Vívelo hoy Temas Noticias Entrevistas Tendencias Lo encuentras en Vértice TV Síguenos en nuestras Redes sociales Bueno Nosotros contamos Con ventas Al por mayor Para los Supermercados De barrio Para la gente Que necesita Cosas pequeñas Que quiere armarse Un negocio Por primera vez Tiene todo Lo que necesita Al precio Más conveniente Aquí contamos Con artículos De oficina Como archivadores Corteteras Perforadoras Tienes todo El set completo Para armar Tu oficina También tienes Pinturas Acrílicos Pinceles Tienes pinturas Para tela Este año Llegó una gran Verida de cuadernos Tienes todos Los diseños Que necesitas Tienes el silabario Atrás Diccionario Todo 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 Lo que necesitas Para armar Tu lista Completa Lo pueden encontrar Aquí en mi librería Con venta al por mayor Y el detalle Mi librería Cuenta con cuatro sucursales Contando esta En todo Puerto Montt La pueden encontrar Dos en Cayo Vara Y en Egaña Donde pueden encontrar Toda esta cantidad De artículos Y todo lo que necesitas Aquí en mi librería Estás viendo Vértice TV Y ya estamos De regreso Para seguir Haciendo más A todo color En esta terraza Espectacular Que nos permite De estar con nuestros Invitados Nos permite también Dar a conocer Las actividades Que se desarrollan No solamente En Puerto Montt Sino a los alrededores Es por eso Que hemos invitado A Ignacio Muñoz Que es integrante De la agrupación Folclóica De Nueva Braun Que se llama Entre Ríos Y Praderas Para que nos comente De una fiesta Que se viene Imperdible Que está Pero la están Preparando Como corresponde Así que yo voy a sentar Con Ignacio Que tal Ignacio Vino con su Con su atuendo O sea Vino Correspondiente Vestido De 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 Guaso Así es Pero La calor Le dijera El Guaso Le hizo sacarse Todo Buen Buen sombrero Un sombrero De paño Así es Oye Ignacio Bueno Gracias por estar Con nosotros Para comentarle A la gente Para su gran Fiesta Costumbrista De esta agrupación Folclórica Entre Ríos Y Praderas Muy bonito Nombre Por lo demás Fíjese Se lo dice A todos los integrantes Muchas gracias Un nombre Netamente Folclórico Netamente Folclórico Cuénteme Una actividad Que usted tiene Esto es Nueva Brauna Para que la gente Se vaya ubicando A los turistas Principalmente Esto queda Muy cerca De Portobana Así es De Portobana Hacia la costa A 9 kilómetros De Portobana Hacia la costa Y están preparando Una fiesta Costumbrista Estamos preparando Ya la tercera Versión De la fiesta Costumbrista Entre Ríos Y Praderas Organizada Por nuestro Conjunto Folclórico Y con colaboración De la Municipalidad De Portobana Obviamente Y no sé Una fiesta Muy linda Para la familia O sea Para necesito Para que la gente No sé Vaya a disfrutar De las comidas Típicas De los juegos Típicos Vamos a tener Carreras a la chilena Carreras de perros Galgos Movimiento de rienda Muy bonito Cuando el jinete Mueve las riendas Y hace trucos Con el caballo Cosa que no se ve Mucho por acá Y muchas cosas más Muchos conjuntos Folclóricos Invitados De toda la zona Y estoy viendo Que esto comienza El sábado 17 Bueno comienza A las 10 de la mañana Conjuntos Dotes del Alba Movimiento de riendas Tal como tú lo señalabas Juegos típicos Los reales De Nueva Brauna Conjunto Bordelago O sea En resumen Una fiesta De música Criolla Y además Juegos criollos Comidas criollas Totalmente Especial Para la familia Está en todas partes Lo que pasa es que Lo importante Que está cerca De Puerto Barra La ciudad de La Rosa Que también tiene sus actividades Y es simplemente ir Unos 9 kilómetros Usted se va a encontrar Con esa gran ciudad Todo señalizado Así que la gente Con ningún motivo Se va a perder Una fiesta Como te digo La tercera versión Muy linda Muy familiar Sobre todo Y nada Lo esperamos allá Y le aseguramos Que no lo van a pasar mal Esto es el sábado Y el domingo Sábado 17 Escuche con atención Sábado 17 Y domingo 18 De este mes Para que la gente Se vaya preparando Los amigos de Yanquihue Los amigos de Frutillar Los amigos de Puerto Baras Los amigos de Puerto Chico Hoy salud para Los amigos de Puerto Chico Así que están todos invitados Para esa gran fiesta Todos muy invitados Oye Y siempre Usted Es una agrupación folclórica Que organiza todo esto Con apoyo de la municipalidad Con apoyo de la municipalidad ¿Cómo nació esta idea Y cuánto tiempo llevan? Mira Nosotros Es la tercera versión Como te comentaba anteriormente Y nació a raíz de necesidades Propias del conjunto Porque con esta fiesta Nosotros generamos recursos Para comprar las vestimentas Que tú No sé si lo sabes Pero las vestimentas de Guaso O de la Guasa Mujer Son bastante caras Entonces A raíz de eso Nosotros a raíz de esas necesidades Para tener vestimentas Y cosas Para todos los bailarines Nosotros generamos recursos Y Producto de eso Nació esta fiesta costumbrista Que por lo demás Nos ha generado Muy buena llegada Con la gente Así que está muy interesante Las carreras a la chilena Que me encantan Las carreras a la chilena ¿Usted La productora ¿Ha ido a las carreras a la chilena? A mí me encanta Esa es la carrera a la chilena Que se corre a pelo A pelo El Guasa A pelo Sin montura Sin nada Solamente con rienda Nada más Y con un saco Con un saco Nada más Con un saco Como montura Para no suciarse los pantalones Claro Así Solamente con un saco Y generalmente una rienda Pero básica Y vamos corriendo Y se hacen apuestas ahí ¿No? Sí Sobre todo Bueno Como te decía El sábado teníamos carreras al final El domingo también Tenemos cuatro carreras el sábado Y cuatro carreras el domingo Además de una carrera de perros galgos Bonita igual También se hacen apuestas ahí Ya Mira Bien interesante Bien bonita Bueno Hay mucha gente que no le gusta Esos son todos los perritos Pero igual No es tan grave No Es que los perritos van a correr Ellos corren No así como la pelea de perros Claro No esto es una carrera Ellos corren Y están O la pelea de gallos también Son perritos galgos Que ellos están como Acostumbrados a correr Acostumbrados O digámoslo así Diseñados para correr Ellos Claro Es lo que mejor hacen Entonces No es malo No es malo Sí Mientras que se trate bien Al animalito Yo estoy de acuerdo con eso Yo adoro los animales Así que Un saludo para mi perro Poodle Que está en la casa Él se llama Mira Yo me llamo Marco Aurelio Y a mi perrito Le puse Junior Aurelio Porque lo quiero mucho Bueno Ignacio ¿Cómo me dice la invitación? Ah Bueno Ah Y algunas agrupaciones Que van a estar ahí Mira Aquí te tengo Díganle usted Porque los conoce mejor Mira Vamos a tener un conjunto Oriori Oriori Perdón Que bailan cueca Y bailan pascuense Y eso es muy bonito Tenemos un conjunto Que se llama Aneiken Que es de Puerto Varas Tenemos un conjunto Acá de Puerto Mon Muy bonito igual El día sábado Y Lo que va a cerrar Oriori Claro Hay hartos conjuntos folclóricos Y también Cumbias rancheras Y no sé Pues el fuerte que tenemos De la fiesta Son un grupo musical Que se llama Dos Pincheras del Sur Que creo que no ha venido Acá a la zona Estamos Vamos a traerlo a ellos Para que nos animen Importante entonces Para hacer la invitación ¿Dónde se va a realizar? Hay que pagar alguna entrada En Nueva Brauna Claro Esto queda a 3 kilómetros De Nueva Brauna Camino a Río Frío La entrada por persona Vale 500 pesos Y como te decía A 3 kilómetros Desde Nueva Brauna Hacia Río Frío Por la ruta B500 A un costado Se ve Van a ver pancartas Banderitas y todo Y como le decía Están todos muy invitados Las familias Los niños Es sumamente familiar Esta fiesta Me parece Muy bien Ignacio Muñoz Integrante Entre Ríos y Praderas Esta agrupación Que está organizando Esta importante fiesta Costumbrista En la localidad De Nueva Brauna A 3 kilómetros De Nueva Brauna Muy cerca A 9 kilómetros De Puerto Varas Así que están todos invitados Sábado 17 Y domingo 18 De este mes Tómese un juguito Para que no Salga pelando Y que diga Que no le entregamos nada Porque Los invitados anteriores Se comieron todo Pero es que está muy rico Mira Todo el mundo Se tienta Con las delicates De acá De restaurar Palmar Adentro Centro Entre Urmeneta Y San Felipe Nosotros estamos llegando al final Muchas gracias Marquito Muchas gracias Muchas gracias Por lo que significa Para nosotros Esta difusión De aquí Del canal Vértice TV Y del programa suyo Para nosotros Esto le da un realce Mucho mayor Y obviamente Va a llegar más gente Exactamente Lo más probable Que se llene Bueno Y nosotros Estamos llegando al final Mis estimadas amigas Mis estimados amigos Ha sido un gusto De haber compartido Una vez más Desde esta terraza Le invitamos A que nos sintonicen Y que siempre vamos a estar ahí Dando a conocer Muchas actividades De lo que se desarrolla En este mes de febrero Para vivir un verano Diferente A todo color Muchas gracias Y ahora Hasta la próxima Saludos Uno más Nos vemos Nos vemos